Acá estamos, llegando al supermercado chino. Hola. Hacemos una comprita, ¿eh? Vamos a comprar el sobrante. ¿Cuál es el Cusaz? Este nuevo. Dos. Rice. Tres. Che, nos pasamos de la parte de bebidas alcohólicas. Me dijiste que esto nada. ¿Yo me puedo agarrar un vinito? Dale, estoy trabido. ¿Te llevas uno de siete mangos? Dale. Vamos a hacer la cola como hijos de vecinos. No hay una caja de vid acá. ¿Una? Una caja de vid. Ahí estamos ya, amigo. Mirá el Jack. Se me pianta un lágrimo. Vamos a hacer una cosa. Compremos uno y el muñeco que toque va a ser un mensaje para la gente que está mirando el otro día. Quizás cambien el apodo. Bueno, hacen esa cosa. ¿Te gusta eso? Mirá lo que se generó afuera. Esto es lo más increíble de todo. Mirá el quilombo que hay afuera. Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué dije que voy a hacer? Un superhéroe. Y ahora me coma el chocolate. ¿Te estoy trayendo suerte? No, no, te agradezco. Te agradezco, pero... Te agradezco, pero... Te agradezco, pero te voy a la dieta. No quiero. Come. ¿Sabés qué? Te voy a enseñar que alguien te va a decir que no. Mirá contigo, no. Vos me hiciste venir acá, comés, no me respese el chocolate ahora. Bueno, me convenciste. No. Me da caliente, ¿no? ¿Eh? Estás acostumbrado a que te digan que no? No, es que me parece una falta de respeto. Si tú me hiciste venir acá, como... No me hagas una escenita, no me psicopatíes, ¿eh? No te psicopateo. Mirá que yo te hago una actuación acá, de celos, ¿eh? Que tengas unerte con tu obra. Muchísimas gracias, chicos. Te hemos acompañado. Es un momento histórico para vos. Un beso a todos, sí, por supuesto.